Bueno, esta es la LG F1 Voy a mostrar un poco de lo que es la máquina Aunque en la publicación van a estar las fotos Bueno, tenemos parlantes estéreos Unos accesos para búsquedas Activación de la wireless El explorador y el agente de correo electrónico Que tengamos instalado, se puede configurar También contamos con Un teclado numérico Que esto no lo trae en todas las notebooks Es muy cómodo Si se utilizan Muchas veces números Es una de las ventajas que tiene Tiene El pad Dos botones Con recorrido corto Que esto es muy bueno porque Es muy difícil que se lleguen a romper Esto por mucho abuso que se le den Que es una de las ventajas Que tienen muchas notebooks Que tienen un recorrido amplio Y por lo general se terminan rompiendo Este tiene un Un clic muy corto Así que Y es bastante resistente Tenemos las entradas De auriculares, micrófonos Y una entrada en línea Con las cuales se puede configurar Mediante software El sistema 5.1 O 2.0 O hacerlas independientes Como si fueran placas independientes Tenemos un lector de memoria M.M.M.C. SD y M.M.S. Esto es para que no le entro Algo ni nuevo Y esta es la traba Que tiene la Corrediza que tiene la tapa Cuando uno la cierra el micrófono Esta es una Centrino Plataforma Centrino Tiene Plata Ethernet 10.100.000 Osea es GigaBit Modem 2 USB Y la lecto grabadora de DVD En este lado Y en el otro lado Tenemos un PCMCA 2 Un FireWire 2 USB Más La salida de Supervideo Que con esta Podemos conectarlo A otra A otra entrada Supervideo De una editora O simplemente Con este cable Conectamos acá Con el RCA Común De Tele Lo podemos conectar A una pantalla A un LCD O una tele normal Después tenemos Un conector VGA Que podemos conectar Un monitor aparte Y extender la pantalla O simplemente Hacer un clone De la que tenemos Y también Se puede conectar A dispositivos Este Tele De alta definición O Lo que tenga Un conector De este tipo Y le entra el cargador Bueno La computadora Tiene una Una batería De 6 celdas Está durando Aproximadamente Dos horas Un poquito más De dos horas Dura Un trabajo normal Ahora tiene Un Windows 7 Ultimate Del cual Como podrán ver Responde Muy bien Este Es de amplia respuesta Por el procesador Que tiene Y la configuración Que ustedes van a poder ver En la página Que no tiene ningún inconveniente En la reproducción De ningún tipo Este Aparte Con la definición De 1280 Por 800 Que tiene La pantalla La calidad Es muy nítida Y No cansa La vista Este Bueno Como podrán ver Las capacidades multimedia Del equipo Son Son amplias Y Podemos Reproducir Contenido En Alta definición O Sonido De alta definición Debido a la placa También La placa Tiene Una Una salida S-PIF Que es Fibra óptica Este En La entrada de auriculares También tiene eso Así que Si tienen algún tipo De conector O edición De audio Que quieran hacer Con esta placa Lo van a poder hacer Tranquilamente Una de las cosas Que me gustó De esta máquina Es que tiene Muy potentes Altavoces Los altavoces Estéreos Suenan muy fuertes Este Lo he comparado Con Máquinas Bell Acer Y La verdad Que Tienen Una muy buena definición Si Mucha más potencia Y mucha más definición Que cualquiera Bueno Eh Se entré instalado Con Con las cosas Que les mostré El centro multimedia Eh Reproduce Cualquier tipo de video Como les decía Eh Para Que puedan ver Algo de lo que se puede hacer Con esta máquina Bueno Bueno Este No No sé Cualquier Consulta Que tengan para hacer Te lo voy a estar respondiendo A la brevedad Y Este No No Duden en consultarme Otra cosa Que no quiero dejar pasar Es que El procesador Que tiene Es un Core 2 Duo 2GB de RAM Eh Y el Core 2 Duo Tiene Soporte para Virtualización Por hardware Que Esto No No es Muy común En Todos los procesadores Core 2 Duo Este Una de las características principales Que tiene esta placa Eh Bueno Hasta la próxima